Muy buenas familia, hoy vamos a hablar de alcohólicos, hoy vamos a hablar de cazadores alcohólicos. Supongo que estáis al tanto de la campaña de la Guardia Civil que va a poner en marcha para hacer controles alcoholemia a los cazadores antes de las jornadas de caza. Como estamos poco regulados, como estamos poco fiscalizados, vamos a complicar un poco más el ejercicio de la actividad. Y, no sé, si imaginando una armada de 30 o 40 coches que van a una batida o una montería de jabalí, pues todos parados, media hora esperando a que los guardias nos pongan a soplar, los perros en el remolque... En fin, si quieren hacer campañas de alcoholemia que las hagan, no seré yo el que las critique. Lo que sí me gustaría es que al final del año publiquen el dato, publiquen la estadística del porcentaje de cazadores que han cogido en estado de embriaguez. Y que comparemos ese dato con el de otros gremios. De esa manera, y así acabaremos con el mantra. Porque esto es un mantra, ¿vale? Mucha gente celebrando la famosa campaña, bueno, esto es un mantra. Es un mantra como el de los camioneros que tienen tarjeta VIP en el Lupanar, al mismo nivel. Al mismo nivel. Y es un mantra que básicamente se traduce en un mensaje que se va percutiendo, que se va insistiendo en él. Y que al final, pues como siempre, llega el ciudadano que no conoce la actividad, que no sabe de qué va la actividad cinegética. Y que automáticamente acaba interiorizando como algo real, ¿vale? Y precisamente porque es un mantra, porque es un tremendo desatino, yo creo que es muy sencillo de explicar. Y merece la pena explicarlo para que la gente, la sociedad, ese ciudadano que está en casa y que se cree que nos ponemos tibios al col antes de salir al monte, entienda las razones, las razones de peso y lógicas por las que no es así. Y yo creo que es fácil de explicar, veréis, cualquier persona, cualquier cazador en este caso, que practique cualquier disciplina de la caza menor, y me estoy refiriendo al que sale al conejo, al que sale a la codorniz, a la mediavedad, no sé, el que va a la perdiz, el que va a la becada, a la sorda, pues a mí se me antoja un poco complicado, yo mismo, lo último que creo que se me ocurriría es ponerme tibio a copas, a sol y sombras, o a vino, o a no sé exactamente el qué, cuando después tengo 4, 5 o 6 horas de jornada por el monte, ¿no? O sea, me parece poco práctico ponerse tibio al col y luego pegarse una trisca por el monte de 4, 5 o 6 horas, con lo cual, no sé, hablo por mí, por supuesto, pero me cuesta imaginarme a cualquier cazador de menor beber o pasarse bebiendo antes de una jornada de caza tan exigente como lo acabo de citar, ¿no? Bueno, vamos a la caza mayor a ver, vamos a hablar, por ejemplo, no sé, del rececho, del rececho, que es una modalidad donde, salvo que tengas mucha suerte, pues igual te implica uno o dos días andando el monte para buscar ese ejemplar que quieres abatir, para ver de entrarle, que no te perciba, tampoco me imagino a nadie, poniéndose tibio a vino, para luego pegarse una o dos jornadas a lo bestia por el monte, andando por zonas, además, muchas veces complicadas, ¿no?, por pistas para conseguir ese lance, ¿no? ¿Dónde quizás es más factible? Pues en las monterías o en las batidas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí que hay puestos que a lo mejor te requieren de andar porque están lejos, tienes que subir a una zona concreta, cubrirla, pero también es cierto que hay puestos que están más cerca del coche, entonces haces la quedada en el bar, sabes que vas a tener que andar muy poquito, pero aún así, cuidado, porque tienes que pasar todo el día en el monte, aquí, por ejemplo, las batidas, por lo menos en el norte, en mi cuadrilla, pues empezamos a las 9 y a lo mejor nos salimos del monte a las 5 o a las 6 de la tarde, pero bueno, en cualquier caso, a nivel de ejercicio físico, la exigencia es mucho menor, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, sí que te puede apetecer por la mañana de la que te tomas el café, pues enchufarte un par de copazos o un anís o lo que sea, ¿no? Bien. Pues aquí no hace falta que nadie nos controle, no hace falta que esté el guarda delante nuestro mirando lo que bebemos, ya lo hacemos los propios compañeros, por una sencilla razón, y es que al final la caza mayor, y en este caso, por poner el ejemplo del jabalí, vamos con escopeta, vamos con rifle la mayoría de las ocasiones, vamos con bala, y al final cuando tú ves a alguien que se pasa bebiendo, que no controla, que pierde el sentido común, sabes que lo vas a tener al lado en el puesto, y lo que te estás jugando es tu vida. Entonces somos nosotros, los propios compañeros, cuando detectamos un caso de este tipo, los que lo vamos a rechazar, no hace falta que venga ninguna autoridad a fiscalizar algo que ya hacemos nosotros mismos, ¿vale? Entonces, en unos casos, porque no tiene sentido, porque nadie es capaz de pegarse una jornada de caza por el monte de N horas, si desde primero se ha puesto, se ha puesto ahí a gusto alcohol, y en segundo lugar, porque los propios compañeros, la propia cuadrilla es la primera que separa este tipo de actitudes, porque insisto, al final lo que nos estamos jugando es nuestra vida, termina siendo un mantra ese de que el cazador se pone alcohol hasta las patas antes de desarrollar una montería o cualquier tipo de modalidad, ¿vale? Es un mantra, ni más ni menos. Por eso, personalmente no tengo ningún problema en que hagan controles a alcoholemia, pueden hacer uno y diez, ¿vale? Más allá del inconveniente y la molestia que supone ya cuando vas a cazar, que has madrugado, que te has pegado un viajecito en coche para llegar al coto, etcétera, etcétera, pues que tengas que estar esperando a que uno o más compañeros, en el caso de una montería, pues tengan que pasar por ese proceso, pero pueden hacer los que quieran. Por mi parte, pueden hacer todos los que quieran, todos los que quieran, ¿bien? ¿Quiere decir esto que todos los cazadores cumplimos a rajatabla la ley? Coño, claro que no, claro que no. Esto no se trata de limpiar ninguna imagen, esto se trata de ser honesto y se trata de explicar cuál es la generalidad de las cosas. Claro, claro, por supuesto, no conozco ninguno, pero estoy convencido de que hay algún cazador que va al puesto y se toma tres o cuatro solisombras antes de subir y va un poco tocado, por supuesto, pero en el mismo nivel de que hay mucha gente que sale pasado mañana de fiesta de ocio nocturno a una discoteca y vuelven en coche, y seguramente será la mayoría, de hecho es la mayoría, y también estoy convencido de que hay alguien que se toma ocho, nueve, diez cubos libres, automáticamente coge el coche y se la juega, se juega su vida y se juega la de los demás. ¿Por qué? Por lo de siempre, porque somos personas, porque somos seres humanos, y los seres humanos no siempre acatamos las reglas, los seres humanos no siempre cumplimos con lo que nos dicta o nos debería dictar el sentido común, y por extensión estoy seguro, seguro, seguro que el sábado o el domingo en todas las batidas, entre todas las batidas y monterías que se van a celebrar a lo largo del país, pues va a haber alguien que se va a pasar con el vino. Estoy convencido. Pero una cosa es un caso aislado, y otra cosa es hablar de que en líneas generales el cazador es un alcohólico, y convertir ese mensaje a base de percutir en él en un mantra. Por eso decía, espero que hagan las campañas, y espero que al final del año sean capaces de publicar ese dato, de publicar cuántos positivos, fijaros, de alcohol y de drogas, cuántos positivos han encontrado en el ámbito de la caza, y comparemos ese ratio con el de otros muchos gremios, de otros colectivos, de, no sé, el de taxistas, el de choferes y el de personas comunes que salimos con nuestro coche cada día a la carretera. Y así acabaremos con ese mantra. Que no hace falta, en realidad, ese dato, porque acabo de explicar dos cosas que son tan reales como la vida misma, y que al final razonan, ¿no? ¿Por qué nadie, en su sano juicio, se pone a cubatas antes de salir a cazar? Pero, aún así, como nos gustan los datos, y yo soy el primero al que le encantan los datos, pues espero, espero, insisto, que después de... Deberemos de exigir, de hecho, de que compartan ese dato para que lo podamos evaluar. En fin, esta es mi opinión. Como siempre, aquí debajo os invito a que dejéis la vuestra, y poco más que deciros. Un abrazo, y al monte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!